¡Eso es sencillo! ¿Pero cómo? ¿Eso no lo sabían? Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre la vitamina A. La mayoría de la gente se imagina que hablamos sobre pastillas. ¿Sí sobre la vitamina A que se consigue en las farmacias? Pues no. ¿Por qué no? Es lo más fácil. Voy a la farmacia y me compro mi vitamina A. Hay varios tipos de sustancias que se utilizan en el cuerpo para elaborar la vitamina A. Unos pueden ser de origen animal, por ejemplo el retinol, que es una sustancia que se encuentra exclusivamente en los animales. Por ejemplo, en la leche, en el hígado, en los huevos. Por ejemplo, el hígado del oso polar contiene grandes cantidades de retinol. Y está muy famoso el caso de un viajero al polo norte cuando se perdió. Pensaba, voy a sobrevivir, voy a comer y cazar un oso. Y la parte que les parecía más sabrosa era precisamente el hígado. Y terminaron intoxicados todos y uno de ellos incluso murió. ¡Qué suerte! Que no voy al polo norte ni como hígado de oso. Pero ni piensen que les voy a recomendar carne, leche o huevos para aumentar su vitamina A. No lo voy a hacer porque el retinol cuando se sobredosifica puede ser peligroso. Y precisamente las pastillas de vitamina A de la farmacia contienen este retinol. Otra fuente de la vitamina A se encuentra en las frutas y verduras, nuestro alimento preferido. Y sobre todo en las frutas y verduras que tienen color anaranjado. Como por ejemplo, zanahoria. Es la más conocida, pero hay otras. Por ejemplo, chile, camote, papaya, manzana roja, hibisco. O sea, agua de jamaica contiene bastantes carotenos y betacarotenos. Que son diferentes al retinol. Curiosamente, algunas verduras que no son tan amarillas ni rojas. También contienen grandes cantidades de carotenos. Por ejemplo, la verdolaca. La vitamina A en forma de retinoides puede producir toxicidad y peligroso intoxicamiento en el organismo. Pero consumir la vitamina A en forma de betacarotenoides o carotenoides no tiene peligro prácticamente ninguno. El máximo que le puede pasar si consumen demasiada fruta y verdura que contiene carotenos. Que se les ponen las manos amarillas o anaranjadas. Condición que no se considera tóxica ni mala para el organismo. Simplemente dejan de comer este tipo de verdura. Y el color en unos tres días regresa a su normalidad. Si están a punto de decidir si tomar vitamina A en forma de pastillas o frutas y verduras. Recomiendo que lo hagan por la segunda manera. Quiere decir frutas y verduras. ¡Claro que sí! Y no, no comen hígado de oso polar, por favor. Si te gustó el video ponle clic me gusta. Inscríbete a mi canal. Deja tus comentarios con sugerencias para próximos temas de mis videos. Adiós. Chao. 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 Chao.